Estoy sintiendo tu perfume embriagador Y tus palabras susurrar a media voz Y soy feliz al comprender Que está llamando a mi puerta el amor Por eso hoy mi mundo es Amanecer de un nuevo sol Intensamente estoy viviendo la emoción Que ha desbordado el volcán de tu ilusión Y al escuchar tu corazón Entre mis brazos me fundiré con mi amor Por eso hoy mi mundo es Amanecer de un nuevo sol Nosotros somos el milagro del amor Que ha de vivir enterramento entre los dos Y el manantial de la ilusión El que debemos solamente tú y yo Que ha de vivir enterramento entre los dos